¡Vamos! Escribo sentado en un bus Imaginando unos labios cortos como los que tienes tú Y es que parece que hablan por sí solos Porque al mirarles un cesurro clave, escucho mis oídos Y lo que dices, claro, no cabe duda Fantasías van tienen por mi mente, se cruzan Y tu sonrisa combina perfecto Lo que estoy pensando ahora no puedo decirlo por respeto Mi piel morena me enamora en un instante Deliciosa, mi en la calle, en esos trozos de carne Me abre temprano y aumento cuando observo Un cuerpo como el tuyo tan voluntoso y perfecto El tiempo corre a la mitad de mis lápidos La verdad que me acelero con la piel provocativo Y lo que pasa después no me importa tanto Lo único que sé es que hay debo besarlos Debo besarlos antes de mancharme La noche es coger pero quien está franco al contendarte Y un arte tan concreta, solo nadie soy tu monstruo Los ojos descanso como el centro de tus labios Cortos, rojos, labios, labios, labios y perfectos Difícil de pegar los ojos antes de caer dentro Y el tiempo corre a la mitad de mis lápidos Porque al mirar mis labios todo cabe a mis sentidos Cortos, rojos, labios, labios, labios y perfectos Con una pierna y un hermoso cuerpo Y cortos, rojos, labios, labios, labios y perfectos Difícil de pegar los ojos antes de caer dentro Y el tiempo corre a la mitad de mis lápidos Porque al mirar mis labios todo cabe a mis sentidos Cortos, rojos, cortos y perfectos Con una pierna y un hermoso cuerpo Y bueno, bueno, no hay mene por las ramas No me afirmes que tus labios me cautivan hasta el alma No podría decir que me causan obsesión Rojos como el fuego me calientan a kilómetros Con tu mirada todo para llenar el olor Deja de mucherar todo por atrás de dolor y yo Yo alcanzo a�ar con minio Yo estoy con cautela intentando fingir Pero un espectáculo de tales magnitudes No permite calmarme menos Callar mi ofreycomsobre Esas turbas perfectas que mueven mi cuerpo O imanes para cualquier hombre hecho de carne y hueso Y que el momento que tanto espero ya se acerca Porque dejas tu asiento y te aproximas a mi mesa Y luego de una larga conversación Me hable para probar el sabor De esos rojos, rojos, labios, y perfectos Difícil es pegar a nosotros antes de estar viendo yo Y el tiempo corre a la mitad de mis lápidos Porque al mirar tu radio solo cambia mi sentido Cortos, rojos, gordos y perfectos Como una piel morena y un hermoso suelto Cortos, rojos, radios, gordos y perfectos Difícil es pegar los ojos antes de estar en el centro Y el tiempo corre a la mitad de mis lápidos Porque al mirar tu lado todo cambia mi sentido Cortos, rojos, gordos y perfectos Y un hermoso suelto Cortos, rojos, gordos y perfectos Cortos, rojos y perfectos